hola hola de nuevo bienvenido a famous close up les cuento que luego de todo este escándalo que ha generado y también la polémica que ha atravesado la dinastía aguilar por la filtración de esas fotografías que involucran a ángel aguilar y a su supuesto novio el compositor gus y lao pues se dio a conocer la noticia de que los aguilar realmente tenían un gran disgusto no precisamente por la filtración de esas imágenes sino porque existe la posibilidad de que otras mucho más fuertes puedan salir a la luz es decir existen otras imágenes que están un poco más subidas de tono y es que según lo que habría comentado una amiga de la familia a la revista tv notas la realidad entonces es que las fotos que se filtraron actualmente no fueron fotos que se encontraban en el instagram de gus y lao sino que justamente hay un amigo o un primo de este compositor que tuvo acceso a su equipo celular y allí pues estuvo quitándole toda esta información y muchas fotografías que realmente no quieren que vean la luz por eso es que precisamente ángel aguilar se encuentra muy muy preocupada de que estas fotos que aparentemente serían unas fotos íntimas que ella le había enviado a su pareja pues puedan llegar a algunas otras manos que no deberían y obviamente ser filtradas a través de las redes sociales y obviamente a través de los medios de comunicación de acuerdo entonces con esta famosa revista de espectáculos pues se habla de que precisamente el hecho de que ángel aguilar haya decidido hablar la primera vez que hizo ese vídeo y estuvo compartiendo donde pues explicaba que ella se sentía muy afectada por la situación que se sentía incluso traicionada era como una primera llamada de atención que le hicieron a gus y lao para que él viera el poder y el impacto que puede tener la dinastía aguilar en el mundo del entretenimiento es entonces por todo este trasfondo que pepe aguilar le estuvo diciendo a su hija que obviamente no la iba a dejar sola con todo este proceso y de inmediato tomaron cartas en el asunto y por esa razón acudieron a su equipo de abogados y ellos estuvieron explicándole cómo sería el proceder de hecho le dieron a conocer toda la información sobre la ley olimpia misma que reconoce y sanciona las infracciones que de alguna forma pueden afectar la intimidad de las personas a través de los medios digitales y con esto pues estarían trabajando para poder defenderse por eso entonces ahora se dice que pepe aguilar de alguna forma le advirtió a gus y lao disimuladamente obviamente a través de ese vídeo que la propia ángel la estuvo compartiendo como una especie de comunicado para pues hablar de toda esta situación que él estuvo quebrantando la privacidad de ángel aguilar lo cual pues obviamente lo puede hundir en un gran gran problema legal por el cual incluso si queda demostrado que él fue el que filtró esas fotografías podría pasar hasta seis años en el bote si las otras imágenes además ven la luz podría ser mucho mucho peor así que bueno tal parece que todo está preparado para tener las acciones pertinentes legalmente hablando si se filtran nuevas imágenes y quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que vayan dejando sus comentarios y por supuesto no duden en suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre informados con nosotros y además también nos pueden ubicar en nuestra página de facebook como famous close up